Menosabilidad, bizarro, depreta el esca. ¡Esca! ¡Una treta! ¡Pero mal, que tal que te ha muerto! ¡Tengo el full lock con un libro abierto! ¡Cavegando entre piñentos! ¡Apucatillas y oídos y zonatos! ¡A tomo la cabeza por la zaraboya! ¡Ven aquí, niño, cómeme la polla! ¡La zorra de la Julia grababa las sesiones! ¡Ahora el internet se forró este millones! ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡Ahhh! 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 ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡El barco de chanquete no se moverán! ¡Ahhh! 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 Esta pasión es Calestri.